Teleamazonas y Movistar presentan 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 ¿Va a salir o no? ¿Perdón? ¿Va a salir con todo al escenario? Por supuesto que sí, a darle con todo. Nos vamos a alucinar. Esta noche, todas mis concursantes y mis famosas son bellísimas, pero esta noche tengo para todo. Mire, si a usted le gustan las rubias, rubias espectaculares, ¡Dios mío! Y eso en el camerino, Gaby. Imagínate cómo va a estar Tatay cuando salga al escenario. Bueno, primero nerviosa, pero nada, a darme con todo y más. A darnos durísimo, alucinarnos con todo el amor del mundo. Cha-cha. Cha-cha, a ver, hago un pasito con eso. ¿Cómo va a mover la faldita? ¡Dios! Eso es solo un abrebocas de lo que se viene en esta gala de Bailamos Increíble. Les quiero recordar que nos sigan a nuestras redes sociales. Todos los fanáticos de los chicos tienen que comentarnos de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Somos Bailamos S. Y el hashtag que estamos usando esta noche es Bailamos Juntos. ¡Marco, tírate un paso! ¡Marco, tírate un paso! ¡No he ensayado, no se vale! ¡Marco, tírate un paso! ¡Marco, tírate un paso! ¡Ya, pausa contigo, Gaby, por favor! ¡Ay, Marquito, estás loco! Pero bueno, te mando un beso y también a todas nuestras cinco parejas que esta noche van a dejar todo lo mejor de sí en la pista de Bailamos. Y como ustedes saben, todo este proceso de este programa tiene un fondo benéfico, porque estamos usando nuestra fama para apoyar y ayudar a las personas que más lo necesitan. El programa de hoy, el grupo de hoy, obvio, no es la excepción. Conozcamos a qué fundación apadrina. Fundación Camino a Casa trabaja bajo cuatro ejes fundamentales que son el abastecimiento a cerca de 400 animalitos de la calle, una extensa campaña de esterilización, esto para frenar la sobrepoblación de animales domésticos, el rescate de los mismos que se encuentran en abandono expuestos a atropellamiento, desnutrición, entre otros factores de alto riesgo. Nosotros creemos que un animalito es feliz cuando tiene un hogar, cuando tiene amor, cuando tiene comida, tiene cariño, tiene juego, tiene tiempo. Cada uno de nosotros puede cambiar la vida a un animalito. Los amigos se adoptan, no se compran. Hermosa labor que realiza esta fundación solamente con ver el rostro de Carla y seguramente usted también que está en su casa y que ama a los animales y que también tiene sujeción no tan grande como la fundación que acabamos de ver, seguramente también apoyará a las cinco parejas que esta noche lo dejarán todo por esos animalitos que desgraciadamente no han caído en buenas manos. Señores, un animalito en casa es como tener un hijo, a tomar más responsabilidad de eso. Yo que tengo a mi querida Yuka, a mi querida perra, es una hija más para mí, así que a crear conciencia en nuestros hijos también, que son los futuros adultos que en un momento van a tener una mascota en su casa. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para arrancar la competencia. Antes, recordarles que nuestras cinco parejas no solo están dejando lo mejor de sí para obtener una buena calificación de jurado, sino que también están compitiendo por los 10 puntos extras que los pueden salvar de estar sentenciados, obviamente, y estar a un paso de la inmunidad. Estamos listos, vamos a conocer a la primera pareja de la noche. Ella, con su sensualidad, enamorará a cada uno en la casa. Conozcámoslos. A este programa definitivamente vine a divertirme. Conmigo lo que ven. A brillar. Tatay con una pasión repleta de sueños. ¡Yo voy a ganar! Mi nombre es Manuel Nazareno, tengo 28 años y soy de la ciudad de Guayaquil. Yo vine a demostrar todo mi talento, a que conozcan más de mí como persona y les voy a indicar a todos mis compañeros y bailarines que no se la van a ver fácil, que este cuerpito caribeño va a darle duro para poder ganar este real. ¡Ah, se traigo! ¡Hola! ¡Hola, cómo estás! ¡Qué bien que me tocaste tú! ¡El negrito del swing! Yo digo que se retiren. Yo creo que también. Yo creo que también. ¡Se retira a los ganadores! Tatay y Manuel para deslumbrar y dejar toda la pista de baile. Eso es Bailamos. Ya venimos. Bailamos, bailamos, bailamos.